Bueno amigos, esta canción va a empezar acá, miren. Bien, vamos a empezar acá. Vamos a empezar acá, en la. La, mi. Pasando. Una vez más esta parte. Voy a hacer a todas estas dos partes unidas, miren, despacito. La otra, menos diez que saca. De bueno empezamos con la parte del canto, que van a ser los mismos acordes. Inclusive podemos tocar la misma melodía con marreros. En Santo Domingo de los colorados. Va a ser exactamente lo mismo. Una vez más, miren. De los colorados, en Santo Domingo de los colorados. Y eso sería todo mis amigos. No olviden de dejar su like, su comentario. Y también les invito a seguirme en TikTok y también en Facebook. Ahí estoy subiendo más contenido para que no se lo pierdan. Hasta una próxima.